Acabo de salir de la universidad, no tengo ni idea de qué voy a hacer, dame un consejo. Pues cásate con alguien rico o algo así. Pues no sé, hay gente que estudia arte y que no necesariamente tendría por qué ser un artista, ¿no? Un taller implica como muchos gastos y muchas cosas, ¿no? O sea, porque para empezar tienes que tener un buen espacio, ¿no? Jorge Nogués es un artista que se ha desempeñado principalmente en la estampa y a lo largo de todos estos años de carrera ha logrado construir poco a poco un taller en el que ahora conviven nuevos talentos. Sin embargo, esta historia de éxito no es tan sencilla como se escucha. Jorge tuvo que pasar por varios procesos, incluyendo la pésima idea de casarse con alguien que fuera rico para poder subsistir hasta el hecho de tener que dormir encima del tórculo en el cual había gastado todos sus ingresos. Y, por supuesto, la difícil capacidad de vender sus obras cuando éstas provocaban que el público saliera corriendo despavorido. Pero aún más importante es el hecho de que Jorge es un artista autodidacta y pareciera dar la impresión de que quizá, sólo quizá, tu formación académica es poco menos que inútil. No lo sé, pero en Artistas Anónimos descubriremos este y más testimonios de artistas jóvenes que ya han salido del anonimato y de los cuales podremos conocer diversos caminos para poder pasar de exponer en tu cuarto, en la sala de tus tías o, con suerte, en el café galería de tu colonia. En tu caso, entonces, ¿qué pasos fueron los que tú personalmente fuiste dando para llegar a donde estás? Hay muchas formas de llegar a eso, ¿no? O sea, no, no, creo que no podría haber como una fórmula de, ah, bueno, tienes que hacer esto, esto, esto. A mí me costó mucho trabajo vender, o sea, las primeras piezas que vendí siempre fue como, joder, ¿en serio me lo voy a comprar? O sea, para mí como esa parte de la venta siempre fue como muy complicada, ¿no? Porque a veces no nada más es que tengas un buen grabado, sino que también sepas venderlo, ¿no? Y, pues, no, o sea, no todos tienen como esa capacidad. ¡Cállese y tome mi dinero! Entonces, para mí fue más fácil empezar como a hacer proyectos o meterme con proyectos de otro tipo, ¿no? Le ayudábamos a alguien a hacer una escenografía, le ayudaba a alguien a hacer una marioneta, hice algún tiempo de animación, para no depender de vender la obra, ¿no? Metimos un proyecto y salimos seleccionados y nos dan dinero y, pues, lo que compramos es un tórtulo, ¿no? Empecé a trabajar con un amigo que era Rodrigo Pinto y a trabajar un poco como en colectivo, ¿no? Entendimos que a veces era como la forma como más fácil de acceder a un taller, ¿no? Un taller implica como muchos gastos y muchas cosas, ¿no? O sea, porque, pues, para empezar tienes que tener un buen espacio, ¿no? Porque, sí, de pronto, pues, dormir en un tórculo, pues, es como muy incómodo, ¿no? Pues, sí, tienes que tener un espacio dedicado, pues, nada más al taller, ¿no? Es una parte como que de pronto es mucho dinero, porque, aparte, pues, ya tienes el tórculo, pero, bueno, pues, ahora te falta una mesa. Y luego, charolas, necesitas rodillos, necesitas, pues, muchas herramientas, ¿no? Era como que ya tenía el taller, pero, pues, me faltaba otra parte del taller, ¿no? Que el taller, pues, es como que confluya mucha gente, creo que confluya gente y que salgan ideas, ¿no? O sea, creo que es como la parte que me ha gustado siempre como de los talleres de gráfica, ¿no? Que siempre hay mucha gente porque, por ejemplo, para imprimir necesitas que alguien te ayude y cuando otra imprime, pues, tú tienes que estar ayudándole. Entonces, pues, siempre se va a dar esa, como esa dinámica de entender más como la obra, ¿no? Entenderla de que tú puedes ver una obra y, pues, especular mucho de cómo se hizo, ¿no? Pero ya cuando estás trabajando con alguien estás viendo su proceso y estás viendo que no necesariamente tiene el mismo proceso, que hay infinidad de formas de hacer lo mismo, ¿no? Bueno, creo que cuando empiezo las galerías eran muy diferentes. Bueno, más bien había como menos galerías y como que siempre las galerías ya tenían como un tipo de línea de trabajo, ¿no? Y de pronto, pues, no sé, acceder a ellas era como muy complicado porque eran muy cerradas, ¿no? Y de pronto te decían, no, pues, es que sí me gusta lo que haces, pero nada más esto y haz más así, ¿no? De pronto mis grabados no eran como tan vendibles, ¿no? Y de pronto, pues, sí, la gente decía, pues, sí están muy padres, pero, o sea, yo no voy a tener algo así en mi casa, ¿no? O sea, como, pues, no me gusta, ¿no? O sea, como, me da miedo, ¿no? O sea, en mi cabeza lo que sentía era que si yo tenía que depender de vender la obra, tendría que depender de lo que a la gente le gustara comprar, ¿no? Y, pues, la verdad es que no, o sea, como mi idea nunca fue hacer como un arte o un grabado para decorar, ¿no? Ahora como que ya hay muchas galerías que, pues, que son de artistas, ¿no? Y que son artistas que están trabajando y que están produciendo y que por lo mismo tienen una visión muy diferente, ¿no? Por ejemplo, el no estar como tan ligado a una escuela, de pronto a mí como que en ciertas cosas como no me vinculó con los procesos que tienen otros artistas que a lo mejor sí van como más a producir para vender y como, y a llegar a la galería y luego, este, pues, no sé, hacerse ricos y famosos. Mi proceso fue más como de, o bueno, pues, yo voy a producir, voy a hacer como lo que me gusta y si en algún momento se puede vender o se vende, pues, está muy bien, pero si, pero si no, este, pues, buscar no depender tanto de, ¿no? Y entonces empezamos a hacer playeras, empezamos a hacer stickers, este, bolsas, así, cosas que era como mucho más fácil y mucho más, o sea, mucho más sencillo venderlas, ¿no? Y que te daban como la solvencia para poder, pues, tener material, ¿no? O sea, y tener obra y no depender de que la obra sea, se venda o no. Para los que están en una academia, ¿qué es lo que sí deben de tomar muy en cuenta y darle mucho valor? Y que, y si consideras que hay alguna cosa de lo que deban desapegarse. A mí yo creo que es como, como, como muy importante, como, como el arte, como ver que hay muchas formas, ¿no? O sea, como entender que hay como muchos caminos y que, pues, no sé, hay gente que estudia arte y que no necesariamente tendría por qué ser un artista, ¿no? O un título no necesariamente te va a legitimar como artista, ¿no? Sino que más bien como hay funciones diferentes dentro del arte, ¿no? Hay gente que, en realidad, lo que puede hacer dentro del arte es gestionar, ¿no? Gestionar, generar proyectos. Hay gente que lo que puede hacer es vender, ¿no? Que esos son muy valiosos. La gente que sabe vender obra es muy, muy valiosa, ¿no? Y yo siento que, de pronto, la gente cuando sale del, pues, de la ENAP, es como... O sea, como la universidad es como un lugar muy cómodo, ¿no? O sea, porque todos están, todos te ven, tú ves a todos. Hay grandes maestros, ¿no? Y cualquier duda que tienes, pues, vas con el maestro y le preguntas. Y, de pronto, cuando sales, bueno, o sea, no hay como para dónde. Y si yo te dijera, acabo de salir de la universidad, no tengo ni idea de qué voy a hacer, dame un consejo. Bueno, pues, cásate con alguien rico o algo así. No, pues, yo creo que, o sea, lo primero que tienes que empezar, y desde que estás antes de salir, es empezar a generar como grupos de trabajo, ¿no? Para que al final, pues, este, cada quien pueda como de forma independiente generar sus propios proyectos, ¿no? O sea, ahí sí creo que una parte como muy importante al principio es como generar estos grupos así con los que puedes trabajar y que cada quien cumple como funciones, ¿no? Eso es como lo más importante como de una escuela, ¿no? Que a fin de cuentas te vincula con personas afines, ¿no? Claro. Pero como sin perderte en esa colectividad, ¿no? Hay gente que creo que de pronto se pierde, ¿no? Nada más moverse por el colectivo y no pensar que el colectivo es una forma de apoyarte individualmente, ¿no? Las ideas del día de hoy son muy concretas y básicas, rondando alrededor de la primera, que es el hecho de que, en realidad, no hay fórmulas. Todos aquellos artistas que tú conoces, aquellos artistas emergentes, aquellos que salieron de la carrera contigo y que están en un punto más alto que tú, han ido construyendo su vida y su camino a través de diferentes circunstancias y decisiones. Probablemente esas circunstancias no las planearon o probablemente ellos fueron los que formaron ese camino. Pero sin duda hay algo seguro en esta noción de que no hay fórmulas y es el hecho de que, en realidad, la meta es el camino. Es decir, que todos los pasos que tú vayas dando a lo largo del tiempo van a ir formando el camino y el lugar al que vas a llegar. ¿Qué mejor sería, entonces, que tú tomaras esas decisiones? Esas decisiones que van a ir construyendo el camino para llegar al punto en el que quieres estar. En segundo lugar, es muy importante tener en cuenta lo valioso que es saber vender. Y, en caso de que tú no sepas venderte, aliarte con alguien que sí lo sepa hacer. Por supuesto, aquí entran una serie de factores acerca de quién es tu cliente, cuál es tu mercado, puesto que hay que tomar decisiones para saber a qué mercado ir y a qué clientes llegar. En tercer lugar, está el hecho y la posibilidad de diversificar tus salidas creativas. Esto tiene diferentes beneficios. En primer lugar, tú podrás descubrir diferentes formas en las que tú puedes crear. E inmediatamente esto tendrá repercusiones en tu manera de vender. En la manera en que llegas a cierto público y a cierto mercado, como mencionamos en el punto anterior. Nuevamente, esto implica también tomar ciertas decisiones de qué productos son los que voy a crear, cómo los voy a crear y las diversas salidas que les vas a dar para poder llegar a venderlos o publicarlos. Ahora bien, como cuarto punto. Estamos muy acostumbrados a esta noción de que el artista es un ente individualista. Sin embargo, es importante reconocer que el trabajo en colaboración es una de las cosas que más va a potenciar tus salidas creativas y finalmente tu crecimiento profesional. Porque al compartir con otros diferentes experiencias, al trabajar con ellos, conocer diferentes procesos creativos y diferentes ideas, tú puedes aprender y a la vez también hacer que otros aprendan. Esto se conjunta con una verdad y es el hecho de que nosotros somos el promedio de las personas con las cuales convivimos. Si esas personas son una serie de artistas que tienen diferentes ideas y que también tienen el objetivo de crecimiento, ese objetivo de crecimiento se te va a ir pasando a ti. Si en cambio no convives con artistas, no convives con personas que quieran crecer, es muy probable que se te dificulte. Aunque tú tengas la idea de que quieres llegar a un cierto punto, va a ser más complicado. Como punto final está el hecho de que debemos reconocer nuestras habilidades y explotarlas. Muy probablemente tu principal objetivo es convertirte en un artista profesional, pero además de ello también debes crear nuevas habilidades, reconocerlas y explotarlas. Quizá tú también eres bueno para organizar exposiciones, quizá tú eres bueno para redactar textos, quizá tú eres bueno también para vender. Ese tipo de habilidades debes explotarlas, compartirlas con el nuevo cúmulo de amigos que te vas a tener que juntar y recibiendo de ese nuevo grupo en el que estás algo de su parte. Por supuesto esto implica nuevamente una serie de decisiones de escoger qué habilidades son las que quiero explotar más, en qué medio quiero explotar esas habilidades, con qué personas quiero explotarlas y cuáles son los objetivos o las metas a las que vas a llegar. ¡Gracias!